Sin duda para los hermanos este año ha sido de grandes logros y momentos con su familia. En este año los hermanos realizaron su tour a Latinoamérica donde pudieron estar compartiendo momentos con sus fans que se dieron la oportunidad de asistir. Otra de las grandes noticias que hubieron para los hermanos fue la relación de Jonathan. Esta relación recordemos que se supo por medio de un video donde lo vimos acompañado de su actual pareja para posteriormente seguir viendo varias imágenes donde se seguía viendo con ella. También sacaron su juego donde por medio de él podías tomar decisiones para remodelar algunas casas y no solo eso sino también estuvieron con su libro. Pero este año tuvo su matrimonio JD donde fue una celebración de una manera diferente ya que se celebró el día de Halloween y ahí pudimos ver a los hermanos junto con sus parejas, familiares y amigos. Esta celebración de boda pudimos ver que todos la pasaron bien. Otro de los momentos es ver a Drew junto con su esposa, tomándose unos días de descanso. Se vio a las parejas de los hermanos junto con ellos en la premier de la guerra de las galaxias, la nueva película que se estrenó hace unos días y recientemente los pudimos ver festejando estas fiestas. Pero algo que se aprecia en cada momento de los hermanos es que siempre acompañados de la familia, ya que para ellos la familia siempre es primero. Esto fue algunos momentos que pasaron los hermanos durante este año. ¿Qué otro momento te acuerdas de ellos? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda que si te gusta este tipo de videos házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir la manita arriba y también tu comentario. Suscríbete activando la campana de notificaciones para que cuando suba video seas de los primeros en saber lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales y checa nuestra lista de reproducción para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete!